Chicos, ¿qué me diríais si os comento que hoy os voy a traer uno de los retos más bizarros y raros que hayáis visto en vuestra vida? Y encima, este reto viene de la mano de Yainfa, que ya conocéis sus pedazos de ediciones. Bueno, 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 he visto los dos primeros minutos de este vídeo y he dicho, esto lo tengo que subir porque menuda maravilla. No os voy a comentar nada más, salvo una cosita. Las bases de este reto son tomadas o una inspiración del programa llamado El Último Superviviente. Por lo menos aquí en España se llama así. Puede que en Latinoamérica os quedaseis con el nombre original que es Man vs. Wild, el hombre contra lo salvaje. ¿De qué va todo esto? Pues de un muchachote que tiene que enfrentarse a toda clase de entornos ultra hostiles y salir airoso. Como por ejemplo sobrevivir en el desierto sin agua y cositas así. Ok, pues con esa premisa vamos a darle cañita. He dejado los subtítulos en español porque se han traducido perfectamente por primera vez. Así que al lío, leed y vamos a ir comentando sobre la marcha. Ya digo, yo solamente he visto dos minutitos del vídeo o puede que menos, ahora os diré hasta dónde he llegado yo. Y me ha flipado. Ahí está. Cómo se sale de algunos de los lugares más peligrosos de las tierras intermedias. Muchos retos de por medio. Y vamos a ver qué aprendemos. ¿Habéis visto lo que ha dicho? Estamos en la mansión del volcán, en la zona del volcán, con muchísimos kilómetros de lava. La cual puede matar a cualquier empañado en cuestión de, bueno, horas. Horas porque ya sabéis que la lava de este juego no quita vida realmente apenas. Es curiosísimo. Donde las serpientes caminan y donde los aldeanos nos tiran bombas y podemos caernos al vacío y morir incontables veces. Atentos, ¿eh? Atentos a lo que se viene. Esta es una probadita como siempre suele hacer. Ojito, cuidado al glitch. Ojito, cuidado al glitch. Con la lanza asesina de serpientes, ¿eh? Así que va a estar curioso. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Hasta aquí he visto yo. Bueno, a partir de aquí comienza lo interesante. Vamos a ver cómo enfoca este reto lo primero. Se supone que es saliendo de la mansión del volcán el reto que va a tener de bases y cómo lo va a conseguir con esos glitches de por medio que yo no conocí hasta ahora. Vamos a ver. Bueno. A ver qué tal. Empezamos en la capilla de anticipación. Donde todos comenzamos nuestro viaje. Vale, vale. Ok. Tiene que llegar a la mansión del volcán sin encender, sin activar ningún punto de gracia. Se ha cogido la clase caballero porque es la que más vigor tiene, más vida tiene. Y de regalo cualquiera le vale. Vale. Es buenísimo, es buenísimo. Si habéis visto algún episodio del último superviviente, efectivamente, lo que he dicho, el ejemplo del desierto. Que lo que hacía era orinar en una botella y beberse la orina porque no tenía agua realmente. Ostras, lo ha pillado muy bien la esencia, eh. Bueno, partimos hacia la zona del volcán. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Un anuncio ahora. Vale. A ver. Ostras, espérate, que lo que necesita hacer para el reto es no ver siquiera a ningún punto de gracia. Es decir, que no se ilumine ningún punto de gracia. No se trata únicamente de no activarlo, sino de no iluminarlo. Así que cuando sales por primera vez a Necrolimbo, abres la puerta, automáticamente el primer punto de gracia se te está iluminando de fondo. Así que, a ver lo que va a hacer aquí. El zipping, un glitch llamado zipping. Madre mía, incluso lo explica, chaval. La idea es no desbloquear ningún punto de gracia como tal. Y claro, con el glitches, el zipping ha llegado hasta el castillo velotormentoso. Incluso lo ha explicado lo bien que hace esto. Zípate, fíjate eso, Dios mío. Qué ediciones. Adiós. Vale, consigue la llave y te metes en la academia. Tiene que matar entonces al lobo de Rádago. Vale, los quit out, fácil y sencillo. Ahí está. ¡Qué bien te lo explica, eh! Vale, vale, vale. Imagínate tener una sola vida y que te llamen así, Virgen Abductora. Bueno, ha llegado hasta la academia de Lucaria. Ahora tiene que dejarse matar, que realmente es coger por la... Bueno, esto de coger en Latinoamérica, por la Virgen Abductora para que te lleve a la parte del volcán. ¿Qué es lo que creemos? Esto va a doler, pero la ruta más rápida, efectivamente. Te dejas matar. Ahí está. Y ya estamos aquí. Por fin estamos aquí. Vale. Aquí es donde comienza lo divertido. A ver qué tal ahora. Vale. Y ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Con el abrazador está todo. Lo que hemos dicho. No hay camino y solo las herramientas más básicas de survival. Nuestro objetivo es claro. Primero, vamos a testar cómo estamos en el momento de usar nuestra memoria de gracia. Si nos ayudará, nos llevará a algún lugar que no está aquí. Vale, vale, vale. Entonces, digamos que estamos aquí atrapados ahora mismo. Hemos utilizado la memoria de gracia y nos ha llevado al mismo punto. Es decir, que no podemos salir de aquí. Bien. Encontrar refugio al principio. Vale. Lo primero es encontrar un punto de gracia como para tener ahí nuestro primer campamento base. O sea, está bien pensado, está bien planteado este reto. Porque al principio lo que hemos hecho es llegar únicamente a la zona del volcán sin activar ningún punto de gracia. Como realmente el último superviviente haría, ¿no? Es decir, no tener ninguna ayuda hasta llegar al punto donde él tiene que empezar su propio reto. A partir de aquí. Lo primero, ya estamos atrapados en este volcán, básicamente. Ahora, lo primero que se trata es buscar refugio. Empezar a ir equipándonos y demás cosas para hacer frente a toda la hostilidad que nos rodea. Vale. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Oye, esto es diferente, muy diferente. Lo que he hecho, bizarrísimo. Vale. Ahora estamos atrapados en la zona baja. Y hay que matar a las dos vírgenes aductoras. Contando con que estamos en nivel mínimo. Tened en cuenta eso. Hemos llegado al volcán con el nivel básico. No hemos matado a nada. No hemos hecho absolutamente nada. Así que, ¿cómo matamos a estas dos vírgenes para continuar nuestra aventura? Ahí está. Otra forma tenemos que encontrar. ¡Qué guapo! Dark Souls 2. Mejor que Dark Souls 3. ¿What? ¿Qué? Vamos a... Sí. Vamos a poner un poquito hacia atrás. Lo metimos en las cuevas. Vamos a una ruta alternativa. Vamos a cantar con mucho cuidado, obviamente. Me encanta esta musiquita del Hearthstone. Vale. Vamos hacia la zona del noble Sacrodermo. Activamos el gran puente. Este salto ya no se puede hacer. Ah, vale. Simplemente para abrir más caminos. Pero están bloqueados por las puertas estas que solamente se abren de un dos lados. Me está drenando la salud antes incluso de que pueda recuperarme nada. Bien, bien, bien. A ver cómo escapa de la mansión del volcán, ¿eh? Hace quit out para que los enemigos se queden quietos. Vale. Un poquito de sangre, un poquito de grasa de este. Pero no le quitamos nada, claro. Como tenemos todo bloqueado, básicamente. Solo tenemos unos pequeños caminos para poder cruzar por el volcán. Tenemos que avanzar de alguna forma. Y ahora mismo es matando al noble. Y aquí nuestro amigo ha dicho, puedo sacar un poco de grasa de él para poder sobrevivir. Pero ya estáis viendo lo que le quita. Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? No pensé que eso funcionara, pero, Dios mío, eso fue horrible. Eso fue horrible. Quedé atrapado en la mansión del volcán. En Hogwarts. Oh, qué pena. No puede, no puede. Está estuneado en todos los sitios. Está, digo... ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahí? Hay una forma de quedarse quieto ahí, supongo, en la cornisa, ¿no? ¡Oh, boy! Oye, puede ir pasando, puede ir saltando, sí. ¡Ojito al esquipeo! ¡Qué bueno, eh, chicos! Es horrorosamente difícil, pero se puede ir haciendo. Ahí está, con la musiquita de persona, así que sí. ¡Oh, boy! ¡Oh! Dice, podemos usar esta área para hechisear al noble sacrodermo, pero no. Está atravesado la niebla. Vuelta a repetir el esquipeo. Y entonces pasas por detrás de la sala del noble. Vale, más parkour para continuar avanzando. Vale, saltar y saltar hasta que llegue un pequeño rinconcito. ¡Ostras, qué bien que te explique los skips y demás! Vale, tienes que estar desnudo. Vale, vale. Menú y el botón de correr automáticamente, ¿eh? Y lo consigues sortear esta zona. Y acabas de saltar, acabas de esquipearte el noble sacrodermo. Ya está. Se puede esquipear al noble sacrodermo también. ¡Qué maravilla! Pero es complicadísimo, ¿eh? Hacer el salto por la cornisa. Ojo, es verdad. Si mueres aquí tienes que hacer todo, todo, todo de cero. Bajaremos al elevador, solo por si acaso. Han puesto la musiquita del campo de entrenamiento de Resident Evil 4 Remake. Ahí tiene que entrar, pero no tiene la espada de piedra. Ahora es cuando él decía, Dios, tenía que haberla escogido como regalo inicial. Pero bueno, dice que hay otra forma. Así que nos metemos en la guarida de nuestro amigo Rickard, que podemos. Y vamos a por las llaves de piedra. ¡Uh! De nuevo el atajo. Ahora sí cogemos el elevador que acabamos de activar. Y la segunda. Vale. Oh, podemos meternos al vestíbulo principal. Como veis la traducción aquí está fallando, no pasa nada. Lo traduzco yo. Lo que vaya diciendo lo voy traduciendo yo. No pasa nada. Ya sabéis cómo es YouTube al final. Vale. Tenemos las dos llaves de piedra. Abrimos. Ahí está. Hemos llegado por fin al comienzo. De la mansión del volcán. Como tiene que ser. Sea en la naturaleza o sea en las tierras intermedias. Hay que ser adaptativo e ingenioso para salir aviroso de cualquier sitio. Problema. Que esta puerta está cerrada desde dentro. Ahí está. Vale. Hablamos con Tannis. Dios que pida. Este vídeo está a otro nivel, eh. Os lo digo en serio. Claro. Aunque hablamos con Tannis y esto hasta que no lo hablas por fuera no lo puedes abrir. Extranjera. Muy buen traducido. ¿Qué hacemos entonces ahora? Miyazaki Brogmai. Vale. A ver. Vamos a explorar un poquito la zona del volcán. La zona del volcán. Nos encontramos con un visitante sorpresa que vamos a matar para conseguir su arma seguramente. Dios. Pero bueno. Como está el punto de gracia abajo. Un golpe y correr. Matamos a la inquisitora Giza y nos deja caer. Un trozo de hierro. Ojo. Ojo al guiño Berserk. No puedo usarlo correctamente porque no tiene atributos pero tiene una idea. Otro glitch. Otro glitch. Bloquea. Oh. Paso trasero corriendo cambias. Haces el change, el cambio, el swap. Y tenemos Chainsaw. Ostras. ¿Es eso? Espera, te lo digo. Lo comento así para ver si lo hace bien. ¿Block? Ah, vale, 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 vale. Tienes que bloquear paso trasero y durante el paso trasero L2. Y justo en ese momento menú y cambias la sierra por, en este caso, yo no sé si funcionará contra las armas. La lanza de asesino de serpientes. Ahí está, todo eso, ya sabéis. Y combinando todo esto. Ahí está. Ahora, creamos un arma devastadora. Madre mía. Madre mía, chaval. Y encima va a distancia, eh. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Va a distancia. ¿Cuánta distancia tiene esto, por Dios? Mira, 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 papá. Mira eso, papá. Y encima es Tunea. Y encima es Tunea. Oh my. Madre mía lo que se aprende aquí. De skipeos y de glitches. Y de que Ricard no puede hacer... Ni Ricard puede hacer nada de eso que está a nivel mínimo. No le hace falta maná, no le hace falta estamina. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y ya vamos a llegar aquí y matar a las señoritas. Cuidado que no te... Vale, en un toque no te matan. Por fin vemos un rayo de luz después de nuestra pedazo de aventura. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que the birds are grilling? Esto es de rock. It's cooking. Pero bueno. Oh, hemos llegado entonces. Tenemos que llegar entonces a Necrorimbo. Vale, los tres caminos. Y ninguno es demasiado útil. Pero no tenemos el medallo. Claro. La idea ahora es llegar a Necrorimbo, ¿vale? Esa es la idea. Entonces llegaríamos a nuestro hogar y el reto quedaría concluido. La ruta más normal, más común, aparte de que empezamos en Altus, es a través del elevador de Dectus. Pero no tenemos el medallón porque no lo hemos podido conseguir al principio. Así que esta ruta está bloqueada. Claro, la Virgen Adductora es un viaje de ida, pero no de vuelta. No podemos usar tampoco este elevador porque está desde abajo. ¿Al quit out? No. ¡Oh, Dios! Y claro, los enemigos de aquí te revientan. Porque tú vas a nivel mínimo de nuevo. Revientas al señorito. Pero no puedes porque no tienes a dos grandes, señores. Tampoco puedes meterte en Lendel. ¡Oh, claro! Y la puerta permanece, incluso aunque tengamos las dos grandes runas o dos grandes runas de grandes señores, hasta que no hablemos con Melina, esa puerta no se desbloquea. Luego da igual que matemos a dos grandes señores, incluso, que esa puerta va a seguir así. Estamos bloqueados aquí de nuevo. Estamos verdaderamente atrapados en la meseta de Altus. Aquí te matan antes, ¿no?, de llegar al final, por lo que no puedes activar con tu cuerpo el mecanismo. ¿O sí? ¿What? ¡Sí se puede! ¡Yo pensaba que no! Ah, y golpeando. Claro, la idea es golpear. Morirás antes, pero tu cuerpo al final cae. Y puedes hacerlo. Vale, vale, vale. ¡Ostras! El problema es que ahora aquí, ¿cómo entramos a por el jefe? La lagartija verás tú. Espérate. ¿Se puede entrar por aquí? No se puede entrar. Claro, es que tú entras desde el otro lado. Claro. ¡Ah, qué lástima! Y el jefe no se activará. Así que como no podemos cruzar la puerta... Estamos bloqueados también aquí. No. ¡Ostras! Verwin, espérate. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con...? Tienes que llegar hasta ahí. Para llegar hasta ahí y que se active el jefe... Tienes que meterte por la niebla principal. Pero nosotros estamos viniendo de la parte trasera. Es decir, la niebla trasera que no se puede acceder a ella por ningún lado. Es decir, no podemos atravesarla. Magia. Y romper las reglas de la física a nuestro favor. Esta toda la área tiene una posición de default en Altos Plateau. Pero el precipicio de la ruina es una excepción. Ahora podemos hacer un viaje rápido y forzarnos el juego antes de que el escritura desaparece. Si somos demasiado lentos, acabamos de hacer el viaje rápido. Si hacemos un TP a ese punto de gracia y cuando está cargando el juego forzamos el quitarlo, es decir, al F4 de toda la vida en PC, se cargará en otro punto. Esto mirando un mapa, supongo que un mapa hecho con el tema de la programación. El wrong warp. Y entonces... ¿Dónde llegamos? ¿Dónde nos llevan? ¡Ostras! ¡Al inicio! Sí. Seguimos quedándonos aquí, ¿vale? Seguimos quedándonos en la península de Altos. Pero, por lo menos, mira, estamos al comienzo de la misma, ¿eh? O sea, estas son las tumbas que subes y te encuentras a Lanzax. No podemos... Seguimos estando igualmente bloqueados. Y si lo quitamos, nos vuelven a mandar aquí. Vale. No se puede hacer wrong warp aquí, desde aquí. Siempre te va a llevar a la península. Menos en esta pequeña área. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que ha tenido que hacer aquí nuestro colega. Os comento, para el wrong warp, el juego tiene que interpretar que estás en una de las zonas, ¿vale? En uno de esos cuadrantes para teletransportarte allí. Pero, hasta ahora, toda esa parte estaba en un cuadrante que el wrong warp solamente te llevaba a la península de Altos. Únicamente. Siempre para allá. Nunca para acá. Pero hay un mínimo punto que, por estar a otra altura, el juego interpreta que estás justo en esta parte de Liurnia. Zona de Liurnia, ¿no? Más o menos. Bueno, así que te hace el wrong warp aquí, pero en ese punto concreto. Es decir, aquí, madre mía, ya hay un falo que ha tenido que pensar. Y llegamos a la iglesia de Bellum. Efectivamente, te lleva a Liurnia, básicamente, claro. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! La virgen lo que ha tenido que hacer ahí, Kiki. Sí, pero espérate, espérate, espérate. Ahora tenemos... Este es el atajo, pero... Claro. Aquí está. Efectivamente. Una pequeña brecha puede mantenernos fuera de nuestro destino. Este es el atajo que haces, ¿no? Para quitarte de en medio el tema de Godfrey y tirar directamente a Liurnia. Claro, yendo hacia Liurnia es fácil porque haces el atajo, pero viniendo no puedes hacerlo porque tienes este pequeño... Acantiladillo pequeño, básicamente. Entonces, por ahora está lejos de nuestro alcance. Esto es que son expresiones muy americanas, entonces no llego a pillarlas. Vosotros la ponéis aquí, si lo podéis ponerlo aquí en los comentarios. Pero no la traducción literal que es que no se entiende porque son expresiones muy tal. Ponéis la expresión como tal lo que significaría en español. Claro. Ha ido a la zona de las tumbas de altares grandes donde se puede hacer con... Como ahí van a conseguir una de las llaves para poder teleportarse a uno de los tres sitios. Tiene la zona de... De... La parte de arriba. Bueno, la parte diferente que tenemos de Farun Azula, que es diferente, no tiene nada que ver. Incluso aunque mate a Maliketh, me va a llevar de nuevo a la Indel. Que yo no quiero estar ahí, quiero volver para atrás. La segunda, la capilla de anticipación. Que no podemos hacer nada. Y la tercera, tercera opción, hacia Nocron. Tampoco creo que nos ayude. Nocron está situado debajo de Limgrave y Kaelin. Está justo debajo. Claro, es una pequeña porción de Nocron que no te lleva a ningún sitio. Y hacemos el wrong warp desde Nocron. Como está en la parte baja... ¡Ah! Te lleva al principio del sitio de Siófria. ¡Ah! Vale, algo hemos avanzado. Que ya podemos acceder directamente para matar. Ahí está. Bien. ¡Uh! Otro wrong warp. La salud está bajando. ¡Ah! Tienes que saltar más. Como no tiene torre entera, eso tiene que hacerlo... Pero bueno, ¿no? Hemos muerto justo al lado de un punto de marica. Claro que sí. Vale. Hemos llegado a la parte baja de Nocron. ¿Se puede? ¡Se puede! Nos lleva directamente al bosque sombrío. ¡Ole! ¡Ole que lo ha conseguido! ¡Ole que lo ha conseguido desde aquí! Claro, utilizando una piedra, una llave de piedra de las azules. Te vas a Nocron, de ahí te matas, justo al lado de la efigie de marica. Y ya simplemente es hacer el camino a la inversa. ¡Dios, qué cosa más guapa! ¡Dios, qué cosa más guapa! Perseverancia y creatividad, di que sí. ¡Dios, qué cosa más guapa! diferente y lo que se aprende aquí chaval y lo ha conseguido lo que yo digo, reto raro pero guapísimo los esquipeos que aprendes como está calculado el milímetro, el ground warp ese que nos ha dejado en altos y hemos podido llegar más lejos por fin como nos ha metido en ríos y ofria como hemos podido avanzar madre mía increíble, mis dieces y aparte, el glitch de la sierra de Giza con la lanza asesino de serpientes, ahí es nada yo simplemente digo que esto es una auténtica maravilla, que os paséis por el canal de Yainfa, que lo tendréis aquí en la descripción del vídeo obviamente, y que me digáis que opináis y sobre todo ¿podríamos hacer nosotros algún reto de este estilo? ¿de qué sitio podríamos escapar realmente? ¿o cómo podríamos hacerlo? os lo dejo a vosotros decidme qué os parece sin más hasta la próxima chicos espero que os haya flipado tanto como a mí adiós maravilloso Dios mío, este ha sido maravilloso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!